Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video verano NFL con los Pre-Jobs en donde nos encontramos en la mejor semana del año, la Rona Divisional donde vamos a ver a los 4 mejores equipos de cada conferencia buscando dos boletos para la final de cada conferencia tanto la americana como la nacional y en este vamos a hablar de los pronósticos, analizar cada encuentro y hasta el final dar los picks específicos vamos a comenzar con el primer juego de la Rona Divisional, el número 1 de la americana, los clubes de Baltimore reciben al novato sensación y al equipo sorpresa de la temporada los tejanos de Houston que vienen de apalear a los quebramos de local en el juego de Comodín y en este partido sabemos que es lo que pasó hace 4 años en el juego divisional contra los titanes el equipo de Baltimore se encontraba en esta situación con sembrados número 1, descansaron en la última semana contra Pittsburgh pero llegaron muy mal en ese partido porque llegaron muy apagados y llegaron completamente fuera de ritmo y fueron eliminados a pesar de haber tenido una recha de 14 victorias consecutivas y fueron eliminados luego luego en esa post temporada contra los titanes pero este año debe de cambiar para el equipo de Baltimore porque es una escuadra que debe de haber aprendido de ese error Harvard es un entrenador con bastante experiencia en la post temporada y ganó un Super Bowl así que con la Mark Jackson que ahora sí está en su primer año de ese contrato que tanto buscó la Mark Jackson jugará y buscará también romper esa historia que tiene la post temporada porque también la Mark Jackson es un coreback que va a tener 2 MVPs pero sabemos que en los playoffs no le ha ido para nada bien en la post temporada, lo más lejos que ha podido llegar ha sido la ronda divisional tiene marca negativa en la post temporada lo cual va a tener que cambiar este año y la Mark Jackson realmente va a tener mucha presión porque va a jugar contra un coreback novato que está jugando fenomenal, que está jugando como si ya fuera un coreback con mucha experiencia en la post temporada el equipo de los tejanos no tiene nada que perder en ese encuentro, van a jugar contra lo que tienen y en la historia de los cuervos tienen 2 Super Bowls y en parte ha sido gracias a esa defensiva que durante esos 2 viajes a Super Bowl en los que lo ganaron fue la defensiva la pieza fundamental que les dio el campeonato por lo cual esta puede ser la tercera ocasión en la que suceda eso para el equipo de los cuervos pero por ese partido vamos a ver un ataque TRS que es de lo mejor de la liga, es el número 1 en toda la NFL, el de los cuervos con la Mark Jackson, también con Edwards es un equipo que corre bastante bien el balón y además de que tiene un gran ataque aéreo con 6 fragwars, también con Mark Andrews que puede ya volver después de su lesión que se esperaba que ya estuviera fuera por todo el año pero la semana pasada hubo la noticia de que puede regresar para el próximo sábado en la ronda divisional por lo cual si regresa sería un plus enorme para este equipo pero aún así tienen a Isaiah Likely que es un jugador de segundo año que viene de la Universidad de Costa Carolina, la temporada pasada fue novato y le fue bastante bien y este año ha subido bastante bien a Mark Andrews, también tienen a jugadores como el novato 6 fragwars que viene de Boston College que ha sido un novato bastante explosivo en su primer año, OBG que además de que OBG ya tiene experiencia en la post temporada ganando un Super Bowl va a ser un jugador bastante importante para ayudar a la Mark Jackson a realizar jugadores importantes y ahora los texanos tenemos a un equipo que tiene así Stroud que viene de una temporada fantástica de un partido de debut en pre-jobs bastante realmente asombroso, no hay otra palabra para describirlo pero se va a enfrentar a una defensiva que es de las mejores en toda NFL además de que va a jugar su primer partido en pre-jobs como visitante y eso va a ser bastante difícil para él adaptarse al ruido, va a jugar contra un sembrón número 1 me quedo con el equipo de los cuervos que van a ganar porque tiene un mejor equipo y aunque son el sembrón número 1 y vienen de una semana de descanso además de que este equipo viene de hecho de dos semanas de descanso porque no juegan la semana 18 esa escuadra va a ganar y se van a meter al juego de campeonato por primera vez desde que le llegó la Mark Jackson al equipo y seguimos ahora en Santa Clara donde los 49 van a recibir a los Packers de Green Bay en un juego donde San Francisco buscará por terreno consecutivo volver al juego de campeonato de la conferencia nacional mientras que los Packers son el equipo sorpresa y le ganaron al número 2 por primera vez jamás en la historia había pasado que un número 7 le ganaron al número 2 y los Packers no solamente lo hicieron sino que dominaron a los vaqueros fue un día de campo para el equipo de los vaqueros y lo bueno para el equipo de los Packers fue que incluso en el cuarto cuarto pudieron descansar a muchos titulares por lo cual eso les va a durar bastante para este partido se van a enfrentar a un equipo que a pesar de que fue el número 1 de la nacional que es el mejor equipo que hemos visto en la nacional este año viene de dos semanas de descanso porque no jugaron tampoco en la semana 18 por lo cual se van a enfrentar a un equipo que viene pues bastante encendido como son los Packers que viene en un momento bastante fuerte porque es un equipo que tiene mucho ritmo y en la post temporada sabemos que lo que importa es cómo llegas y el equipo de San Francisco aún así es una mejor escuadra en el papel porque tiene un mejor equipo, mejor defensiva, mejor ofensiva y recordemos que tanto La Flor como Shanahan se conocen bastante bien trabajaron con el papá de Shanahan en el equipo de los Washington Redskins y esta escuadra de San Francisco ya le ganó en las últimas temporadas al equipo de los Packers dos veces una en el juego de campeonato y otra en el juego divisional hasta un par de temporadas pero en los dos partidos fue con Aaron Rodgers así que va a ser la primera vez que se van a enfrentar tanto Brock Pordy y Joran Lopp en la post temporada y ese partido va a ser bastante estratégico porque sabemos que son dos mentes ofensivas bastante jóvenes en la NFL Shanahan para mí es de las mejores mentes ofensivas que hay en la liga para mí es la mejor pero como entrenador en jefe no es de los mejores que hay porque sabemos que Shanahan desperdició una ventaja de 28-3 desperdició una ventaja de 10 puntos en el Super Bowl luego desperdició una ventaja de 10 puntos contra los Rams en el juego de campeonato por lo cual para mí Shanahan es lo único que debe de mejorar para ser un coach legendario en la NFL porque ya podría tener dos Super Bowls en su historial incluso podría haber llegado a un tercero si le ganaba al equipo de los Rams hace un par de años y Lafreur sabemos que tiene también mucha experiencia en la post temporada ya llegó a un par de juegos de campeonato y está buscando llegar a uno tercero y tiene un plan de juego bastante emocionante para este partido porque se va a meter una defensiva que es de las mejores de la liga así que le puede correr, también le puede hacer mucho play action como le hizo a la defensa de los vaqueros de Dallas pero Brock Pordy va a jugar contra una defensiva que a pesar de que dominó al equipo de los vaqueros al inicio del partido esta defensiva de los Packers va a ser muy difícil contener a McCaffrey, a Josh Kittle también a Brock Pordy, también mantener a Divo Samuel apagado va a ser bastante complicado que pueda suceder todo eso para el equipo de los Packers van a jugar visitante contra un equipo que tiene una ofensiva y defensiva de élite con una defensiva que tiene un par de la liga en Packers que son de lo mejor con Greenlow y con Fred Warner y además de que cuentan con una secundaria bastante sólida pero la secundaria junto con la liga ofensiva son los puntos más débiles que tiene este equipo pero la liga defensiva es lo mejor, para mí es la mejor de toda la NFL con Nick Boussa, con Javon Hargrapp, también con Eric Armstead es una línea defensiva bastante sólida junto con Randy Gregory es una defensiva de élite pero la línea defensiva para mí es lo mejor que tiene este equipo porque tiene al jugador defensivo del año tiene a un jugador que tuvo doble dígito de capturas la temporada pasada como lo es Javon Hargrapp que lo consiguieron desde la derecha en la agencia libre así que esa escuadra le va a poner mucha pero bastante presión al equipo de los Packers más a Joran Lopp porque lo van a presionar bastante no va a estar tan tranquilo como el partido contra los Vaqueros va a tener que lanzar bastante rápido el balón va a tener que deshacerse muy pero con mucha velocidad se va a tener que desprender del Ovoide tiene que encontrar sus armas ofensivas como Jaden Reed Christian Watson, el ala cerrada novato Luke Musgrove, también Dobs que se encendió la semana pasada contra Dallas y por supuesto a Jotayenon que puede devolver este partido después de que se perdió el juego de Comodín contra Dallas y Aaron Jones no hay que olvidarlo que es el jugador que se encendió completamente contra el equipo los Vaqueros les anotó un hat-trick de touchdowns la defensiva de los Packers va a tener una tarea bastante difícil parando a Brock Pordy pero para mí la clave va a ser en que se puede detener a San Francisco en la primera mitad porque si el equipo de San Francisco toma ventaja bastante amplia al menos de un touchdown en la primera mitad se habrá acabado este partido porque correrán todo el encuentro con Divo Samuel, con el Aya Mitchell, con McCaffrey por supuesto y será muy difícil que el equipo de los Packers le pueda remontar al equipo de San Francisco porque van a tener que lanzar y no van a poder realizar play action no van a poder correr con Aaron Jones, con AJ Dillon por lo cual el equipo de los Packers se tiene que pegar completamente a su plan de juego corriendo, haciendo play action que fue lo que le resultó el partido contra Dallas así que esa es la manera en la que este equipo puede ganar pero el equipo de San Francisco a pesar de que viene fuera de ritmo con dos semanas de descanso es una mejor escuadra completamente, mejor ofensiva, mejor defensiva, jugada local y esa escuadra realmente no veo nada que pueda detener a este equipo de San Francisco para volver a un Super Bowl porque en la Nacional realmente el final ya no está que era lo que este equipo de San Francisco podía temer al inicio de la temporada así que tan solamente tal vez Lions pero este equipo de San Francisco controla su destino para así ganar su Super Bowl y en este partido me quedo con ellos que van a ganar pero no van a cubrir la línea y seguimos con el domingo con Tampa Bay visitando Detroit los Leones no tienen un partido de post temporada en casa en más de 30 años y en una semana ya van a tener dos partidos por lo cual esa escuadra se sintió bastante pues sintió bastante el apoyo que tuvieron de su gente fue un gran factor para ganar al equipo de los Rams y ahora estando a una victoria al juego de campeonato por primera vez en más de 30 años la gente se tiene que hacer sentir en el fourth field porque esa escuadra de los Leones la ofensiva, la defensiva lo sintió en serio el partido contra los Rams y el equipo de Tampa Bay es un equipo parecido al equipo de los Packers no tiene nada que perder llegaron muy lejos nadie podía haber imaginado que ese equipo de los bucaneros podía haber llegado a la ronda divisional después de que se fuera Tom Brady después de que iniciara la era post Brady y con Baker Mayfield en su primer año como un bucanero los llevó hasta la ronda divisional así que la defensiva que mejoró bastante del año pasado a este año hay que darle también su mérito la secundaria de los Leones va a tener un mal rato enfrentándose a Mike Evans a Oton, también a Goodwin y esperando a White que además la defensiva TRS de los Leones fue la segunda mejor por lo cual van a poder parar fácilmente a White pero el problema será detener a White por la vía aérea porque White no solamente te puede hacer mucho daño por la vía aérea sino también te puede hacer mucho daño por la vía aérea y el equipo de los Leones con Amon, Racette Brown con Laporta con Jameson Williams con Gibbs con Montgomery es donde va a ser mucho peligro porque esa escuadra notan muchos puntos se la juega bastante en cuanto a oportunidad y se enfrentaron al inicio de la temporada en la semana 5 y ese equipo de los Leones le pudo ganar al equipo de los bucaneros sin ningún problema era van a jugar el local va a ser un distinto partido pero me quedo con el equipo de los Leones que va a ganar porque esa escuadra de los Leones ha sido los mejores equipos que hemos visto en los últimos años de ofensiva hablando de ofensiva porque esa ofensiva es muy explosiva la secundaria es lo más límite que tiene este equipo porque sabemos que Bucana la cual lo hizo pedazos y ahora con Mike Evans y con Chris Goodwin que Goodwin y también junto con Evans son la mejor dupla de receptores que hay en la NFL de las mejores por lo cual van a cocinar otra vez esa secundaria de los Leones pero la ofensiva tiene que notar muchos puntos desde el inicio del partido para poder desplegarse para poder hacer que ese equipo de los bucaneros no los pueda alcanzar al final del encuentro y por esa razón me quedo con los Leones que van a ganar por esa ofensiva explosiva pero los Bucs van a cubrir porque con esa ofensiva bastante explosiva de la vía aérea van a ganar y van a cubrir la línea incluso van a tener una gran oportunidad para ganarlo porque con la secundaria de los Leones va a haber una gran oportunidad para hacer muchas charlas por la vía aérea pero los Leones para mí ganan pero los Bucs cubren y ahora seguimos con la revancha el juego que todo el mundo quería la temporada pasada lo tenemos este año los jefes contra Búfalo el primer partido en la carrera de Mahomes jugando como visitante en la post temporada este partido va a ser bastante interesante verlo va a haber muchas historias de por medio porque Josh Allen en su carrera tiene marca de 3-1 contra Mahomes en temporada regular en los últimos 3 años lo ha vencido y en Arrowhead pero esta va a ser la primera vez que se va a enfrentar contra Mahomes en post temporada en su casa y en pre-jobs tiene marca de 0-2 contra los jefes y Mahomes por lo cual va a ser muy interesante ver como este equipo de los jefes primero se puede adaptar a jugar como visitante en la post temporada porque después de haber jugado toda su carrera como local en los pre-jobs hacer un cambio tan importante en la zona divisional jugando como visitante va a ser algo que realmente pueda afectar a ese partido en el desarrollo del encuentro pero aún así ese equipo de los jefes no debe tener ningún problema porque esa escuadra es un equipo que tiene mucha experiencia en la post temporada que es cierto que solamente esa experiencia la tienen jugando de local pero el equipo de los Bills es un equipo que cambia completamente cuando juega de local y cuando juega de visitante y también cuando juega contra un equipo que no es tan importante contra un equipo contendiente y a diferencia de ese encuentro de Buffalo a los jefes donde el partido fue totalmente explosivo en las últimas series ofensivas donde hubo muchos puntos donde hubo más de 20 puntos en los últimos dos minutos por parte de ambos equipos pero ese partido veo un partido muy defensivo como la semana 12 que se enfrentaron en Arrowhead pero ese partido vamos a ver a dos defensivas que van a marcar mucho el ritmo del juego difícilmente vamos a ver un juego explosivo de muchos puntos porque tenemos a dos equipos que no se caracterizan mucho por lanzar el balón desde el inicio del encuentro el equipo de los jefes es cierto que lanzan bastante con Mahomes pero aún así este equipo desde que llegó Pacheco se han dedicado mucho a correr el balón y eso es bastante bueno porque equilibran bastante el plano ofensivo que ellos tienen mientras que con Josh Allen y Buffalo la ofensiva que antes se dedicaba solamente a lanzar este año ha retrocedido en eso y ha aprendido a correr con Cook lo cual ha sido fantástico porque James Cook tuvo más de 1100 yaras por la vía teresa este año y a pesar de que este equipo durante muchos años le cuestionó la posición de corredor ahora con James Cook ahora sí han encontrado un jugador que puede ayudar mucho al equipo porque esa escuadra de los Bills la temporada pasada en la post temporada se dedicaron todo el tiempo a lanzar y eso fue lo que los puso en la cuerda froja contra el equipo de los Dolphins en la ronda de Comodín luego en la ronda divisional contra el equipo de Cincinnati no pudieron lanzar y como no había ataque terrestre pues realmente no pudieron hacer nada de ese partido pero esa temporada ha sido totalmente lo distinto porque ahora ha habido mucho ataque terrestre lo han comido bastante bien con el ataque aéreo y lo más importante del equipo de la ofensiva de los Buffalo Bills es que Josh Allen ha jugado bastante bien el balón jugando de local a diferencia de como lo hace jugando de visitante porque Josh Allen jugando de visitante comete muchos errores comete muchas intercepciones cuando juega en casa es totalmente lo opuesto y esa va a ser una gran diferencia para ese partido pero aún así no puede ir contra los jefes este equipo tiene marca de 0-2 contra el equipo de Buffalo y es cierto que en la temporada regular en los últimos tres duelos ha tenido marca de 3-0 el equipo de Buffalo Josh Allen pero a pesar de que este partido va a ser el primer encuentro en la cara de Mahomes Mahomes es un monstruo totalmente diferente a todos los que conocemos en la post temporada tiene ya dos Super Bowls y se va a adaptar fácilmente a jugar a visitante y el equipo de Buffalo realmente va a tener muchos fantasmas en este partido viendo a Mahomes viendo a los jefes el equipo de los jefes con lensa defensiva va a poder parar a Josh Allen el ataque 13 con Pacheco va a ser también un factor pero también los receptores de los jefes van a tener que ellos marcar el ritmo del partido porque si hacen drops como lo han hecho toda la temporada como lo son Tony Marquez Valdez Scantin pues también eso va a ser la diferencia en ese partido así que los jefes con Kelsey también que Kelsey tiene que cuidar bastante el balón tiene que atrapar los balones porque también Kelsey ha tenido muchos problemas haciendo drops este año pero los jefes con el gran equipo con el que cuentan que este equipo es el mismo con el que ganó el Super Bowl van a ver ese partido con Mahomes que no ha sido la mejor temporada de su carrera pero aún así me quedo con los jefes que van a ganar porque a pesar de que esta ofensiva ha sido las peores que hemos visto en la era de Mahomes porque se fue Eric Biennemi a Washington esa escuadra sabe cómo ganar en postemprada Mahomes tiene el gen clutch en la postemprada por lo cual me quedo con ellos que van a ganar y van a dar la sorpresa en Buffalo y hasta el final de aquí tenemos los picks específicos de los equipos que cubren la línea las altas y las bajas y el underdog de la semana que son los jefes de Kansas City espero que les haya gustado este video y nos vemos en esta ocasión donde más NFL la ley Gracias por ver el video.